Es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. Ciudadanos, diputados y diputadas, el Partido Comunista de Venezuela, en primer lugar, pone en evidencia el carácter hipócrita, cínico y manipulador del discurso de la derecha proimperialista cuando habla de represión y habla del ejercicio, supuesto ejercicio, pacífico de sus derechos constitucionales. Porque es pacífico y es constitucional propiciar un intento de golpe de Estado en Venezuela. Es pacífico y es constitucional conspirar contra el derecho a la autodeterminación de nuestro pueblo. Es pacífico y es constitucional promover un bloqueo criminal contra la nación venezolana, contra el pueblo venezolano. Es pacífico y es constitucional gestionar la intervención extranjera contra la patria venezolana. Eso no es nada pacífico ni es constitucional. Pero además de eso, el Partido Comunista de Venezuela tiene claro y pone en evidencia que todo Estado burgués es esencialmente represivo y violento. Todo Estado burgués. Independientemente, independientemente quiénes lo administren. Venezuela tiene un Estado burgués, independientemente que ese Estado burgués sea administrado por determinada fracción burguesa o pequeño burguesa. Pero cuando estos Estados burgueses son dirigidos por las tendencias al servicio de los capitales monopolistas norteamericanos, cuando estos Estados son dirigidos por tendencias neoliberales, estos Estados adquieren un carácter profundamente violento, represivo, antidemocrático. Y así lo vive el pueblo de Chile hoy en día. Y así lo vive el pueblo de Colombia, el pueblo argentino. Y en este momento el pueblo boliviano víctima de un criminal golpe de Estado fascista fabricado en los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, no vayamos a caernos a coba. La derecha proimperialista ofrece la agenda más violenta, represiva, antidemocrática para el pueblo venezolano. Y las protestas que dicen estar organizando, esas protestas no van dirigidas a reivindicar los intereses de los trabajadores y del pueblo. Van dirigidas a fabricar condiciones para agudizar la ofensiva imperialista contra nuestro país. Para producir elementos que sirvan a la propaganda mundial, que engaña al mundo diciendo que aquí hay una dictadura. Pero no hay nadie más dictador que alguien que se autoproclama presidente sin que nadie lo haya votado. Sin que no haya habido elección alguna que lo haya elegido presidente. Eso sí es una verdadera dictadura. Eso sí es una verdadera violación a la democracia en cualquier país del mundo. Pero cuando nosotros decimos que todo Estado es burgués, es reaccionario, es antiobrero y antipopular, lo podemos poner en evidencia. Y cuando el discurso de la derecha proimperialista aquí, representada en esta mayoría, en esta Asamblea Nacional en desacato, se pone en evidencia su falsedad cuando, por ejemplo, latifundistas opositores realizan una política criminal de asesinato de campesinos, lamentablemente con el apoyo de instancias del Estado venezolano y de algunos funcionarios públicos al servicio de los latifundistas opositores. Asimismo, capitalistas, empresarios mafiosos que realizan políticas de represión y de criminalización y judicialización contra trabajadores y trabajadoras, como el caso de la fábrica de embutidas Alimex, que aplicó una política de criminalización contra más de 160 trabajadores y que ese empresario es un burgués que ha participado en Guarimba y que hoy en día aplica criminalización y que tiene cuatro trabajadores presos privados en libertad de forma ilegítima, lamentablemente con el apoyo de algunas instancias del Estado venezolano. Por eso es que el Partido Comunista lucha por una verdadera revolución obrera campesina, comunera y popular. Por eso los comunistas levantamos la lucha contra el poder imperialista que pretende apropiarse de la riqueza de nuestro país mediante sus métodos antidemocráticos y violentos y desarrolla en toda América Latina y el Caribe una estrategia de recolonización, atropellando, agrediendo, aplicando violación masiva de los derechos humanos de nuestros pueblos. Por eso estamos cada vez más convencidos de la necesidad de una amplia, poderosa alianza antiimperialista y de la unidad obrera, campesina, comunera y popular que nos permita avanzar hacia profundas transformaciones en la sociedad venezolana. Porque el Estado burgués siempre protege, apoya la lógica del capital. Más ganancias a costa de destruir el valor de la fuerza de trabajo. Y esto solamente se acabará cuando echemos abajo el poder de los burgueses, el poder de los terratenientes que es lo que defiende la mayoría parlamentaria aquí presente la mayoría al servicio del poder extranjero imperialista. Por eso la clase obrera y el campesinado tendrá que hacerse el poder en Venezuela para que los cambios no sean cosméticos para que los cambios no sean reformas funcionales al Estado burgués, al poder de la burguesía sino a los intereses de los explotados y oprimidos de nuestro país. ¡Viva la clase obrera venezolana! Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia. Ventana de la verdad. Por la Venezuela que todos queremos. Capitolio TV.